A mí me parece un ejercicio de coherencia política importante, porque quien es ahora el líder provisional o lo que sea, pero es el líder del Partido Socialista, fue vicepresidente del gobierno de Zapatero, fue ministro del Interior y portavoz parlamentario. Pero es que las dos personas que más opciones tienen de sucederle en un eventual proceso de primarias, que son Carmen Chacón o Eduardo Madina, son producto del zapaterismo desde la primera hasta la última letra. Es decir, que lo único que están haciendo en el Partido Socialista es recordar lo que sigue siendo el partido. Pero Víctor, ¿estarás de acuerdo? Lo que no nos han dicho es qué idea tienen para España en los próximos 20 años. Eso no nos lo han dicho. Claro, ese es el tema. Es decir, yo creo que la superficialidad intelectual de esta generación de socialistas no se corresponde ni con la importancia de este partido, ni creo con la necesidad que tiene el país de tener dos partidos capaces de estructurar el conjunto del Estado. Y lo que yo creo que hay que decir, pero claro, esto es un brindis al sol, es que la gente que hay en el Partido Socialista y los votantes del Partido Socialista no están, ni mucho menos, a la bajura y a la altura, a la bajura, que muchas veces tienen sus dirigentes. Y lo sorprendente es cómo ellos mismos se han constituido en un tapón de todo el valor que tienen ahí debajo. Es un fin llamativo. Margarita, ¿cuál es la información?